Muy buenas chavalada, en este tutorial os voy a enseñar cómo hacer zoom en una foto en Twitter porque si estamos aquí podemos hacer zoom así, pulsando CTRL más o la rueda del ratón hacia arriba pero a veces no se muestra toda la imagen, entonces si pulsamos aquí se abre la imagen así pero si hacemos zoom, como he dicho CTRL y la rueda del ratón hacia arriba no se amplía la imagen, se amplía el resto menos la imagen y si pulsamos en la rueda del ratón para abrir una nueva pestaña o CTRL botón izquierdo se abre el tweet en una nueva pestaña entonces para abrir la imagen y hacer zoom hay que pulsar el botón derecho del ratón y abrir en una pestaña nueva entonces vamos a la pestaña que se ha abierto y aquí está, ahora hacemos zoom como digo, pulsando un CTRL más o CTRL menos o CTRL, rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo para hacer zoom o quitar zoom y así ya podemos apreciar esto con gran claridad